Vecinos de la colonia Villas de San Lorenzo, afectados por el estallido, se reunieron con los propietarios de los locales en los que se presentó esta explosión, en donde se les dio a conocer que en breve personal de la ajustadora valorará y cotizará el monto de los daños. De acuerdo con los afectados, será a partir de este miércoles cuando se visiten los domicilios afectados y se pueda dar inicio con los trabajos de reparación de ventanas, protecciones y algunas grietas en paredes de algunas casas. Los ciudadanos que acudieron a la cita manifestaron que la mayoría de los daños son considerados como menores, pero que representan un gasto que al menos ellos no tenían contemplado.